¿Seguro que hay un mapa del bosque infinito aquí? Si los Vex intentan reformular el futuro, su piramidión debe de ser parte del plan. El mapa tiene que estar aquí. ¿Seguro que hay un mapa del bosque infinito aquí? ¿Seguro que hay un mapa del bosque infinito aquí? ¿Seguro que hay un mapa del bosque infinito aquí? No eran solo sus profecías. Nunca entendió que ser hechicero es mucho más que ser el más listo de la clase. Osiris ha cambiado. Pero tú sigues siendo la misma que nunca incumple las normas. No creas. Perder la luz fue revelador. Ahora sé que tengo que ser más de lo que era. Tal vez todos tengamos que serlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Los cálculos están listos. Solo tienes que pasar. Vaya, eso no ha salido como esperaba. La saguera que conocía nunca habría aceptado nada que no fuera la pura perfección de Osiris. Y Cora, te contaré un secreto. Nadie puede compararse con Osiris. Ni siquiera el mismo Osiris. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! El mapa no está aquí, no lo entiendo Sigue mirando Espera, tengo algo Coordenadas de un nodo del bosque infinito Allí es donde está el mapa ¡Gracias!